¿Qué le pasa a Lola? Es que uno de los melanomas normalmente los tiene bien, no le dan problemas, ella hace vida normal o si se le inflaman un poco pues le hacemos la cura y suele ir bastante bien pero hay uno que se le infectó y la colita también y la está ahora mirando para ti Pásate si quieres Sí, paso Lo que es el melanoma de abajo de la cola, tenía infección y dejó de tener infección, no está supurando ni nada pero mi cosa es que de rascarse ese melanoma porque normalmente si yo lo lavamos y le ponemos crema es suficiente no suele ir a más, mi cosa es que de rascarse se le hiciera herida y se le hubiera porque yo lo que le veo es como esto muy engrosado Sí, es de melanoma Ah mira lo tiene, ayer lo tenía mucho peor tía Por eso que ahora ya drenó, ya está limpito y por aquí Entonces todo esto son tumores de la piel que van invadiendo y ya toda la cola, si la vemos por debajo, todo son tumores para que algunos pues sí que le drena un poquito a veces y hay que estar pendientes ahora con las moscas que no se infecten y ponerles antibióticos, limpiarlo, lavarlo ¿Qué es lo que hacen aquí todos los días? Creemos que está muy bien, él fue este, de hecho mira este, no lo tenía tan hinchado ni tan suelto, este es el que le dio la lata y ahora está duro y todo esto es el que le dio la lata y ahora está duro y todo esto es el que le dio la lata ¿Qué manera? No, 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 no No, no, porque si, yo solo puedo evitar lo dicho Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Está muy sensible ella Es sensible Es sensible Es muy guapa 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 Ya ha mejorado, eh Porque cuando Cuando llegó Le daba miedo O sea, le daba miedo todo, tía Dar un paso Le daba miedo Cuidado